Bueno, Fabio, estuve viendo, la verdad que quedé sorprendido, vi la obra de Fabio, no fui al teatro, vi la filmación, te felicito. No, no, te felicito, porque vos habías pasado la letra acá, te digo, bueno, una cosa acá, y otra cosa en el escenario. Estaba ahí, estaba ahí. Lo que sí te digo... Te digo más, viste, yo tuve poco ensayo, yo no hice ensayo, fue dos, tres ensayos nomás, viste, porque mucho ensayo no sirve. Este es el momento, viste, perdé espontaneidad, perdé espontaneidad. Pero tengo una crítica, tengo una crítica, tengo una crítica. ¿Para él? ¿Para Fabio? No, no tanto para él, para el director. Me parece que Fabio tiene poco protagonismo. Me parece que tiene... Si yo fuera el director, o te haría una entrada más, o haría más largo el... El espíritu. Vos sabés que yo, la verdad que, te lo dije de a San Carlos, yo creo que en este momento se lleva la obra Freire al hombro con Claudio. Pero yo tendría que haber tenido más protagonismo. Yo creo que sí. ¿Más con Freddy? Porque yo lo veo con la reacción de la gente. Con Freddy, con Claudio, está continuamente la chifa. El in y vuelta, el in y vuelta. El in y vuelta. Para mi punto de vista, obviamente, hay un director, el que manda, y yo tenía que hacer el papel. Eso es lo que yo noté. Pero yo también lo noté. ¿Y por qué no entra de preso? No, va a durar esa función nunca más. ¿Pero por qué no entra de preso? ¿Por qué te le va a gustar? Me echan con más peso, me va a la coche con más peso. Y por ahí, viste, y por ahí te traba mucho el tema, lo que es el tema del libro. El libretto es el libretto. Yo por ahí me voy, el libretto. Te salió un poquitito. Me olvido, viste. El libretto te condiciona. Y la verdad es que la obra, el lagarto, es una obra muy linda. Y yo, la gente entra siguiendo, o sí, se va siguiendo, o sí. Ahora, ¿y cómo estás atrás del escenario? ¿Te estás portando bien? Ahora, porque el año pasado tuviste algunos problemas. ¿Al baño? El año pasado, que te ibas al baño. No, y que ponía las patas, que te ponía las patas. No, pero ahora, últimamente, gracias a Dios, me cocen. Ahora bien me cocen, ya me echan, estoy solo. ¿Tenés camarín? Tengo un camarín propio, que no eres nadie. ¿No le usas el baño? Ya no estoy mal, los patas de camarín, como saque, ¿no? Yo tengo aire condicionado, camarín propio mío. Ah, muy bien. Me lavan la sopa, las medias, me la planchan. Ah, qué mal. Y yo le dije a la chica, no me lavé mucho, porque es muy serio, me hace más, y me lavas mucho. Le va a salir una alergia. Dejala, claro, dejala por lo menos... Dos veces, ¿qué hago de estufo? Lávala una vez por mes. O sea, que te voy a lavar dos veces. ¿Dos veces en el verano? No, dos veces en el verano. Tengo un poquito de estufo. Pero claro, porque la sopa... ¿Viste que yo entro con el mameluco? Sí. El mameluco de por sí es duro. Es duro, sí. Y si la lavan todos los días, ya me está quedando mi haja el mameluco. Claro, se encogió. De tanto lávalo. Ahora... Entonces le dije, no lo lavé más, deja las medias, deja las medias, y sí, no van a sentir la pata, no van a sentir nada, le quedé tranquilo. ¿No le usas el baño a Grecia con Menares? No, Grecia tiene su camarín, la su hija. ¿El año pasó? ¿A quién le usaste el baño? ¿A quién le usaste el baño? A la galla, a la galla, a la galla. Y eso en esta hora cuando me dio ganas de ir el cuerpo, lo hice bien, lo hice bien ahora, lo hice bien el cuerpo. ¿No vieron que bajas con el teatro ese día? Claro, boludo, se salieron todos para afuera. ¿Pas cómo no andan a vestir a cadena, te acuerdas que no andan a vestir a cadena, boludo? Que no tengo una bosta, boludo. No, pero ahora hay dos baños, todo, no, está todo malo, está todo malo. ¿Y Grecia Colmenares sale bastante por Carlos Paz? Porque se los veo a muchos de los artistas por la calle, dando vueltas, tomando algo. ¿Y Grecia Colmenares es salidora o más o menos? No, no es salidora. Es bastante Grecia. La Grecia es una, ¿cómo te puedo decir? Ando por los pines de niños, todo por aquí, y a Vique más. Y otra onda. Más que las creces que las relacionaban con Martí. Ale, Vique menos, por ahí, Vique. ¿Y con vos cómo está la relación? No, nosotros entre los 6 que trabajamos tenemos una relación. Que bueno. No, vale, veamos. Muy bien, cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno sabe cuando tiene que entrar, cada uno sabe cuando tiene que dormir, el timbre para entrar. Si yo me había puesto a pensar, no pienso, porque por ahí también pienso. A pensar, a pensar. No, vos pensas muy bien, Fabio. O sea que yo cuando me voy a las casas yo voy manejando y voy pensando solo y voy hablando de cualquier manera de estarse loco. Yo quería que tenés que tener más protagonistas. ¿Pero hablaste con él? No, no, no. No, bueno, pero si lo decimos nosotros, yo lo he notado. Hay que tener al menos otra entrada en el medio, por ahí. Y lo que sucede es que la hora, ¿cuánto dura? Una hora y cuarto. Una hora y cuarto de 20. Bueno, y la gente, lo que sucede al público es que la gente no ve la hora que entre la mole. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no entra. Y cuando entra lo vacionan, se matan de risa y queda como claro, como que uno se quede con ganas de más. Y me gustó poco. Sí. Directamente yo no hago ni bosta. Ya no hago ni bosta, hago un pedazo, no hago con Grecia, que vendes el mecánico, que yo me presento, que pone, que pone, que pone, que pone. Sí, sí. Mundo los ministros aparte. Sí, sí. Y después estoy de vuelta con el infecto, pero estamos, pues está un poquito de tiempo. Pero hay poquito tiempo y un piquito, digamos. No, hay un piquito. El único piquito. Por eso digo, es el infecto. Por eso digo, es el infecto. Por eso digo que está mole. Poco participación y el último un piquito. No, pero vos sabés que hay un piquito. ¿Y el corpiño? No, el corpiño se lo pone el otro. ¿Hay un piquito? ¿Hay un piquito? ¿Hay un piquito? ¿Cómo entre...? Porque ahora muchos están haciendo dos funciones, tres funciones. Ustedes tienen doble función, viernes y sábado. ¿Cómo es ese esperar entre las funciones y otras funciones? ¿Hay que volver a motivarse para volver a arrancar o vienen embalados de la primera y...? Así fue la primera función a full. Sí. ¿Y después la segunda? También la segunda, la primera función, nos sentamos a comer unas pizzas. Ah, comer algo. Comeramos, hablamos. Y el que asan que es Freddy, dando esos chistes de asan cara que hace Freddy, ¿viste? Y se manda a Claudia y salen con una energía como salimos en la primera. Qué bueno. No, no, la energía es fundamental. Y bueno, como te digo antes, el que labura más es Freddy con Claudia y siempre está con la energía. Bueno, ustedes saben quién es Freddy. No, sí. Freddy con... Hace la cara nomás y ya te cagas de sí, Freddy. Una cosa en la comedia, de mi punto de vista, ¿no? Sí. ¿Hubiéramos tomado una foto ahora mismo y yo y Freddy? Claro, claro, para chico. No, claro, para chico. Claro, para chico. Llábalo por teléfono. ¿Quién es el autor? No tengo ni idea. ¡Campada lo que tenés en un cuadro más! Yo... Hay... Había un chango ahí que creo que labura no habla de teatro, que la madre es... ¿Quién es el director? No tengo ni idea. Yo lo conozco de cara. ¿Cómo se llama el otro que labura de Freddy? ¿El otro cómo se llama? Está... El elenco. A ver, ¿cómo es el el elenco? ¡Charlio y Nieto! ¡Chakan y Nieto! ¡Charlie y Nieto! ¡se quería gracias! ¡Ah! ¡Charlie y Nieto! ¡Ah! Cristian U... Yo cuando la vi la primera vez que la mire yo, porque yo la miro por agua y me pongo a verlo, porque me encanta verlo, y me sigo, y la sigo viendo hoy en día y me cago en risa, y vos sentís como entra la gente siendo así, como se va siendo así, o sea que la obra es hermosa, es linda. El director es René Bertrand, que está también en Boing Boing, habla con él, yo creo que me tienen que ver como protagonismo a mí, y no le pedimos a los muchachos de su ajén que vayan a hacer un, no, no, pero linda, 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 la obra es muy linda. Fabio, algún romance que te haces enterar, algún ruido de la temporada, pues te viene muy tranquilo. Viste, hay mucho puterío, mucho quilombo con el tema de las catirías de la gente. De la entrada, de la... De las entradas. De las entradas. Exactamente. Los tickets. No, pero yo sé, pero cómo dice la otra palabra, hay una... Gordero, Gordero, taquilla. Taquilla. La taquilla. Está en el puterío de la taquilla, viste, que viste, que pasa tan medio caliente con el tema de la... Sí. Con Flavio, que Flavio, y después que síntica nada más, que... Sí, se han peleado de un malo. Que parecía que el talento de la... No hace falta tener un buen culo para ser... Lo dijo acá. Que también, que él dijo así, esperamos que se valoren también las chicas con cabeza y no solamente los hilos dentales. Pero, pero, ¿sabes lo que pasa? Que Pachano te equivocó, puede tener una hija divina que tiene un talento de la puta madre, pero los muchachos ven el horto, el culo, las tetas. Tienen que entenderlo, Pachano. Los muchachos van a ver los culos y las tetas hermosas, las locas, pero es una salida la cosa. ¿Quién no se va a decir que se pone en película así? ¿Quién tiene, Moli? ¿Quién tiene la mejor cola del verano? Porque hoy acá le mostramos a la gente la cola del verano de punta del este. No, no, de punta del este. Pero para vos, Ricardo Pachano, ¿quién es de los pocos que has mirado? No, de vos, ¿viste en Carl Pachano? Yo no miro nada. No, nada, yo no miro. Ay, no, de verdad. Vos no vas a hacer la gata que yo salgo a las 8 de la noche en la casa, llego al teatro, me quedo siempre yo sacando mis fotos con la gente, eso para mí es fundamental, para mí eso es algo que lo tengo siempre. No como coqui que se guarda. No, coqui dispara. ¿No te arrebatan las cosas, los relojes, las cosas? No, 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 no. Bueno, porque dicen que no la dejan estar. Me sacaron 200. ¡Ya acuerdo! Me dio, yo no me respeto, y en el multito cuando fui a pagar la coca no estaban los 200. Y que vos dijiste, ojalá que los disfrutes. No, como no me decían, dije, yo, ¿viste? Me dígí, 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 me dígí. Y llevamos los 200 en julia. Te hicieron 200 en la puerta del puerto. Sí, pero la verdad es que no sé quién está como... Pero ya hay guerra, ya hay quilombo. La chica del verano. Está lejera también como es la pompa. La pompa. La pompa. La novia. La novia. Tiene linda cola, Noelia Pompa. Tiene un culo hermoso. Ah, tiene un culo divino. Ah, pero yo la conozco del bailar. Claro, la conozco del bailar. La conozco del bailar. Y a Cintia Fernández. La que está con vos. No está, pero no está de... No me importa, pero para la conozco del verano. No, 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 estoy preguntando para vos. Ah, Claudia, Claudia es divina, la muy linda. Sí, elegante, grande, hermosa. La atención del año pasado, me acordé que no haya sentido que te metías la mano en el bolsillo. No sentí nada, boludo. Pero cuando la multitud de gente... Vos sabés que anoche me agarró la gente, boludo. Y había, no sé, yo no me daba cuenta que era porque la multitud de gente se foto y foto. Había uno que se me había prendido del culo, boludo. Pero del pantalón, ¿viste? Y se ve que me quería frenar para sacarse la foto. Y yo me daba vuelta y no la miraba. Y era así la vieja, boludo. Se me había prendido del culo la vieja sacando la foto. Así me... No, pero ahí se tocan el culo, ya se lo quieren, boludo. Pero era la gran multitud de gente. Pero obviamente ya ahora toco la multitud y ya tanto me tocan los bolsillos. Pero no de cómo hacerlo. A mí me enganchan una vez, no, eso que ya estoy tranquilo. No, no, yo no puedo salir sin que... Si la gente se quiere sacar fotos, yo me saco. Y cuando salgo, me quiero sacar fotos con él. Yo no tengo ningún problema. Eso es una motivación, cariño a la gente. Salí por la puerta del teatro, de verdad. Llego por la puerta del teatro y salgo por la puerta del teatro. Bien, bien, bien. Yo me quiero sacar los besos y tengo que darme una hora y después me quedo una hora. Yo no tengo ningún problema. De verdad. No soy lo que soy haciendo disparos. ¿Y después de cuánto hace que te empiezo a lavar un mes? ¿Y cuánto hacías? ¿A cuánto era fiesta? Sí, va a ser un mes. Yo tanto piquito la noche, no sentí nada. No, porque ya empezó a hacer acá en el laudo. No, no se lo da. No, no, yo empecé. Creo que se lo diste el primer día, muy bien dado. Sí, le dio pico. Un tronchazo. Dame, espera, pero una cosa, mire la garganta. ¿Está quebrando la muñeca? No, y hay una parte que... ¿Qué dijo tu mamá? Hay una parte que... No, mi vieja se quiere morir. No me hable de mi vieja se quiere morir. ¿Y la negrita? No, la negrita, vos sabés que no me dijo nada del teatro. Sí, pero te le quedó con... Porque yo le dije, en un momento, la que me salto la broca fue la chinita, la bebé. Me salto... Y está malto a... Claro, es trabajo. Es trabajo. De pedido, no lo digo. Y ahora, viste, yo le pongo el cacho y el otro por ahí me agazo el cojo. ¿Y los muchachos del bar? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? No, no me dicen ni bosta. No, no me dicen nada. No, no me dicen gracias a Dios, estábando en charlo, viste. Pero como te digo yo, es como yo llego a las 8, estoy con la gente, hago la actuación, salgo con la gente, hago el auto y de vuelta por la noche. Oye, es un hombre, un hombre de hogar de como la puta madre. No, 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 no... A ¿Dácora también va a Keop? Sí, también va a Keop. No, yo digo, va, si lo dejan ir, si va conmigo. Claro, únicamente. Últimamente lo tienen recagando. ¿Está de novio? Sí. ¿Cómo está enamorado? Tiene derecho a enamorarse. Pero el amor puede ser que lo tengan cagando tanto. Yo también estuve enamorado de la doctora. ¿Cómo estuve? Estás de la negrita. Sí, obviamente, pero cuando vos arrancás un novia algo. Sí. Un novia. Sí. No, el chico... ¡Arreglando! Estamos hablando de cuando iniciamos un novia algo. El amor inicial. Yo también estaba enamorado, y muy enamorado de la negrita, pero encachilado mal. Pero yo salía, la gato. ¿Salía? Claro. ¿Sabes qué? Yo estaba encachilado, la gato, pero muy encachilado, pero yo comía, la gato. A él me ponía a comer y yo... Y el hijo de asco ya no come. Ni come. El amor, no se nota, ¿eh? No come. Lo ha absorbido el amor. Lo ha absorbido el amor. Y bueno, salí de tiempo de amor. Y te voy a contar... Anda, yo te he servido de vacaciones cuando estábamos cagando un pozo con el hijo de asco. No estaba el lagarto. No estaba el lagarto. ¿Vos sabés que... Bueno, estamos haciendo un tío porque el niño se diga a hacer tínglas. Sí. Y fui yo a ayudarle. Ah, sí. Y empezamos a cavar un pozo. Los voy a como transpiramos los dos lagartos a las once en la mañana con el gringo de asco. Y pasó un negro y dice, mira a los vivos del tío. Y digo, ¿cómo estás cagando el tío? ¿Qué es cómo está el tío? Y le digo, ¿ahá se le paga el peca a los goos culios? ¿Qué es lo tema? La negrita lo liquidó. Le preguntaron cómo andaba si estaba cumpliendo. Ah, te has perdido todos los puteridos. Porque a mí me puso una negrita. Me pone la parte, a mí me dice, la parte, se habló de la parte, me pregunta la parte interesa. De Buenos Aires. Yo soy un cementerio. Pero me lo dije con una grandeza, la verdad. Me inmenó la jeta, bol. Claro, sí. Y le pregunto a la negrita, cero me dio la negrita, bol. Te mató. Dame por lo menos seis puntos, la puta gente. Cero. Mira que yo después de 25 años me di cuenta que no soy yo para hacer el amor. Para que me diga cero ahora, bol. Le digo cero. Después de 25. No, no, ¿me preguntaste ahora? No sé, no le pregunto más a mi voz. Le pregunto de no. El chiquito no se hubiera puesto un día, le chiquito. Sí, pero esa es la moneda. No, 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 no. Gracias.